No quiero verte más, ni yo, que te vaya bien No quiero verte más, que te vaya bien Como a ti no viste a nadie en este mundo Si te digo otra cosa, que te ocurra esta vida, vida mía Como tuve la fruta en este momento No quiero verte más, pero quiero que te vaya bien No quiero verte más, que te vaya bien Y no sirve que me muerde, hoy más que nunca te induces Y no sirve que me muerde, hoy más que ya no puedo Como quisiera estar contigo eternamente Y no sirve que me muerde, hoy más que ya no puedo Triste está mi corazón y por él yo lo lamento Pero no puedo seguir así contigo pasando tanto sufrimiento No quiero verte más, que no puedo, que te vaya bien Porque no es bueno, no quiero verte más Que te vaya bien Y cuando te induces un testón Solite con tu corazoncito Tú verás que te vas a regalar Siempre morena de ese morenito que te quiere No quiero verte más Y que te ama Que te vaya bien No quiero verte más Que te vaya bien Que te vaya bonito Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Y en el barrio te quiero Que te vaya bien Eres mi mujer Que te vaya bien Y ahí tenemos a Cuánto es la Trecero de Cuba Esa Cuánto es la Cuánto es la Con tu camino Y yo por el mío Regalán Que se despierta sola No quiero verte Son cosas tan bestias Que te vaya solita Regalán Que se vaya bonito Y a la mujer No quiero verte más No quiero verte más Que te vaya bien Y no sabes Cómo te quiero Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Y no te vaya bien No quiero verte más Y no te vaya bien Que te vaya bien ¡Gracias!